Hola amigos de Estudio Cuyo, yo soy Teres Ertuche y el día de hoy estoy con la diseñadora en interiores Maribel Martínez. ¿Cómo estás Maribel? Muy bien, buenos días. Maribel, háblanos de esta nueva tendencia en los tapetes modulares. Mira, ya tiene mucho tiempo en Estados Unidos, pero acaba de llegar a México y ya los tenemos en San Luis Potosí. Son módulos de 50 por 50 con diferentes texturas, diferentes modelos, diferentes diseños y tú los vas armando entre ellos del tamaño que tú quieras, del color que tú quieras y bueno, pues tiene una variedad a tu imaginación. ¿Qué ventajas tienen estos tapetes a uno normal? Mira, las ventajas son infinitas. En primer lugar, el tamaño lo puedes lograr ya que estos tapetes, aparte de medir 50 por 50, se pueden recortar a la mitad en cuartos, en cuadritos, en triángulos, como lo vemos en la parte de atrás. Y entonces la medida te da exacta. Otra ventaja que tiene grandísima es que si el pedazo se quema o se ensucia, tú lo despegas, lo vuelves a pegar y ya. Si se quemó, pues lo cambias por otro. Si te aburrió el color, lo puedes cambiar. Puedes lograr el tamaño que tú quieras, el colorido que tú quieras, porque hay una gran variedad, más de 600 modelos, cada seis meses están saliendo nuevos modelos y pues es una gran ventaja. No lo tienes que barrer abajo, si es tapete, no lo tienes que levantar y barrer abajo, nada más aspirar. Y se puede forrar de pared a pared todo un espacio, por ejemplo, para un hotel, es una gran ventaja para un hotel, para una discoteca, el pedacito que se quemó, lo quitas y lo cambias por uno nuevo. Excelente, vamos a ver algún tipo de armado. La instalación es muy fácil, se pegan entre ellos, no se pegan al piso, se pegan entre ellos con unos dots especiales que son unas calcamonías que reaccionan, a la hora de pegarlos reaccionan a las dos horas y ya no se pueden mover. Otra de las grandes ventajas de estos tapetes es que son hipoalergénicos y están hechos con materiales reciclados. El color no cambia, tiene garantía de defecto de fabricación de un año y una duración de 10 años o un tapete como un tapete normal, con el uso diario y con el trato normal de un tapete. No se pueden lavar sumergiéndolos, nada más los lavas, lo despegas y lo lavas con una toallita y con jabón especial para tapetes. No son para exterior, son para interior y bueno, esperemos que nos visiten. Maribel, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y esta nueva tendencia de los tapetes que está padrísima. Sí, los invitamos a venir a visitarnos. Nuestro teléfono es el 211-58-59 y aquí les podemos asesorar o vengan y jueguen con los tapetes, si ustedes arman el tapete o nosotros les ayudamos a hacer su diseño. O podemos ir a su casa con algunas muestras y vemos cuáles son los colores que les combinan a sus alas o comedor. Aquí los invitamos a venir. Muchísimas gracias, es que ya saben para que vengan y se den una vuelta. Yo soy Teres Tuche y no se pierdan nuestras otras cápsulas en www.quetalvirtual.com.